Si es noticia, aquí te lo contamos. Consciente la municipalidad de la importancia que tiene el tener por lo menos el alumbrado público en las calles principales, están haciendo un esfuerzo por instalar lámparas en los lugares más importantes del municipio, las calles principales. Entonces, iniciaron con esta labor hace más de dos meses y lograr una buena iluminación por lo menos en las calles principales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.